Vamos a dar paso a Juan Pablo Ávila, en este caso desde Madrid, pues nos va a presentar su trabajo monográfico en relación a la asignatura de física, así que bienvenido Juan Pablo y cuando quieras puedes intervenir. Sí, te escuchamos Juan Pablo, estás ahora mismo, estamos viéndolo, adelante Juan Pablo. Bueno, yo soy Juan Pablo Ávila y voy a hablar sobre mi monografía cuya pregunta de investigación es ¿hasta qué punto sirve el modelo Parker Murphy para modelar la generación de corriente eléctrica en el experimento TSS1R? Entonces, evidentemente habrá términos en esta pregunta que todavía no entenderán, pero me aseguraré de explicarlos a medida que vaya pasando la presentación. Entonces, yo voy a empezar explicando directamente la teoría y la práctica de mi monografía y así poder ser capaz de poder explicar la motivación detrás de por qué hice esta monografía y después hablaré de los resultados de la monografía y, por supuesto, de los problemas que me encontré al hacerlo. Entonces, el principio físico que hay detrás de mi monografía es el de la inducción electromagnética. Entonces, esto lo voy a explicar de una manera muy simplificada porque no quiero gastar mucho tiempo en esto, pero en términos simples, la Universidad Politécnica de Madrid define la inducción electromagnética como el proceso mediante el cual los campos magnéticos son capaces de generar campos eléctricos. Entonces, esto en la práctica significa que en presencia de un campo magnético, que en esta foto son representados por las cruces del campo magnético, si movemos un conductor, que puede ser un simple cable a través de dicho campo magnético, ese cable se producirá una diferencia de potencial eléctrico entre los extremos de ese cable y eso causará que fluya una corriente eléctrica a través de ese conductor. Y entonces, una corriente eléctrica es simplemente el movimiento de carga con respecto al tiempo y ese movimiento de carga lo podemos ver representado con este círculo azul, que es un electrón experimentando una fuerza hacia abajo. Es decir, se crea al mover este cable por el campo magnético, se genera una corriente eléctrica debido a que se genera un voltaje entre los extremos del cable. Ahora quiero pasar al experimento en el cual yo me basé porque yo no hice mi propio experimento, mi monografía está basado en datos de un experimento que se realizó, que fue el experimento TSS-1R. Este experimento se realizó durante los años del programa del transbordador espacial de NASA. En 1996, iba a bordo del transbordador Columbia. Entonces, en relación a la imagen de antes, este sería el experimento, el que vemos en la derecha. Podemos ver que consta de un conductor, que sería este cable que va desde esta sonda esférica hasta el transbordador y como todos sabemos, la Tierra también posee un campo magnético. Entonces, como el transbordador orbita la Tierra y por lo tanto el tether orbita la Tierra, el tether, es decir, el cable, se mueve a través del campo magnético de la Tierra y también se genera un voltaje entre los extremos del tether. ¿Eso qué significa? Que como el transbordador orbita en la ionósfera, que es una parte de la atmósfera en la que la radiación solar hace que el gas de la atmósfera se disocia en iones, que conduce en electricidad, se va a generar una corriente eléctrica que pasa a través del cable del tether hacia afuera de la atmósfera y de vuelta al tether. Es decir, esta sonda esférica en realidad lo que hace es colectar corriente eléctrica de la atmósfera y pasarla por el cable conductor que es el tether en sí. Entonces, el objetivo de este experimento era precisamente estudiar esto, era estudiar este método de generación de corriente eléctrica en vistas a las aplicaciones que puede tener para generar corriente eléctrica para los sistemas de navas espaciales orbitando a planetas de nuestro sistema solar. Ahora quiero hablar un poco sobre el modelo de Parker Murphy, que es el modelo que yo utilicé en mi monografía. Esto es un modelo físico, teórico que sirve específicamente para predecir la cantidad de corriente eléctrica generada en un tether que se mueve a través de un campo magnético. Entonces, el modelo Parker Murphy es esta ecuación que se muestra aquí. Lo único que es de interés es la I, que es la corriente generada, y solo para mostrar que esta ecuación se puede ajustar para otros campos magnéticos y otros tethers que pueden estar en otros planetas, están estos parámetros, que es I0 y V0, que como se puede ver, dependen de la intensidad del campo magnético, por ejemplo, que sería la B, o de otras condiciones, como las condiciones atmosféricas, como la temperatura, aquí. Entonces, el objetivo de mi monografía era utilizar este modelo teórico, físico, para hacer predicciones sobre la generación de corriente eléctrica en el experimento que mencioné el TSS1R, y compararlos con los resultados reales que midió este experimento, que son públicos en internet. Entonces, bueno, ¿en qué consistió mi trabajo? Bueno, primero tuve que utilizar el modelo Parker Murphy para primero hacer unas predicciones teóricas sobre la generación de corriente eléctrica en el tether, y representarlas frente al voltaje que previamente expliqué que tenía la sonda esférica a la que estaba conectada el tether. Después, tuve que comparar estas predicciones teóricas que hice con los resultados reales que se midieron en el experimento. Sin embargo, esto involucró manipulación numérica, manipulación algebraica de los resultados, porque inicialmente, al representar estos serían los resultados reales, en naranjado, y estos serían los resultados teóricos, en rojo. Entonces, a primera vista, se ven muy distintos, y por lo tanto, hay que manipularlos algebraicamente, numéricamente, para que estos datos se ajusten a rectas, a unas tendencias lineales, que son las que se verían en la segunda gráfica. Y eso involucra una manipulación algebraica de los resultados. Una vez hecho esto, también me tocó hacer una labor de evaluación, es decir, ¿por qué los resultados teóricos del modelo Parker-Mulphy no se ajustan perfectamente a los resultados reales del experimento TSS1R? Como se puede observar aquí, las predicciones en rojo no se ajustan perfectamente a los resultados reales en naranjado. El resultado que obtuve fue, bueno, evidentemente que las predicciones del modelo Parker-Mulphy no fueron 100% correctas, es decir, no se ajustaron del todo a los resultados reales. Y pude determinar que esto fue debido a que el modelo Parker-Mulphy hace ciertas simplificaciones acerca del movimiento de los Tedder alrededor de un planeta. Es decir, asume que la órbita del Tedder es una órbita perfectamente circular, cosa que no es verdad, debido a que la mayoría de las órbitas son elípticas, es decir, tienen cierto grado de excentricidad, que la dirección del movimiento del Tedder es perpendicular al campo magnético, que tampoco es el caso, y que también el campo magnético a través de la órbita del Tedder es uniforme, que, como sabemos, en la realidad tampoco es el caso. Entonces, como podemos ver aquí en la gráfica, en naranja tenemos la recta de regresión que modela los resultados reales del experimento TSS1R. Como estos datos tienen cierta incertidumbre en sus medidas, también se tiene que calcular como un rango de rectas aceptables para modelar estos datos, y esto es la recta morada y la azul. En rojo podemos ver la recta del modelo Parker-Mulphy, y ciertamente se puede apreciar que está dentro del rango aceptable de rectas para modelar los datos reales del experimento TSS1R. Entonces, ciertamente, tiene una capacidad de adaptarse a los resultados reales de lo que podía ser la generación de corriente eléctrica en un Tedder orbitando a un planeta con un campo magnético. Ahora quiero hablar un poco sobre los problemas que tuve, y el primer problema fue encontrar un tema y fuentes fiables, porque yo sabía que no quería hacer una monografía experimental, que es lo más común en la ciencia. Yo sabía que quería hacer una monografía basada en datos externos. Lo que pasa es que no sabía en qué la quería hacer. Entonces, en YouTube vi este video de un canal llamado Curse Exact, este video aquí, y que hablaba específicamente sobre este tema de los Tedders y sus aplicaciones. Lo que pasa es que el Bachillerato Internacional especifica que cuando una monografía está basada en datos externos, es decir, que el alumno no realiza su propio experimento, las fuentes de las que saca estos datos tienen que tener una muy alta fiabilidad. Entonces, al investigar en internet, me di cuenta que agencias espaciales internacionales como NASA, ESA aquí en Europa, o HACSA, que es la agencia aeroespacial en Japón, habían hecho muchos experimentos dedicados a los Tedders, investigando varios aspectos de ellos, y todos estos experimentos están muy bien documentados, y además los podía encontrar en internet, podía encontrar los resultados en internet. Entonces, de esta forma fui capaz de resolver el problema, de encontrar un tema, y por supuesto, de las fuentes fiables. El segundo problema que me encontré es que al principio quería hacer un tema que era demasiado ambicioso para una monografía. Yo al principio no quería estudiar la generación de corriente eléctrica, sino que quería estudiar cómo se pueden utilizar estos Tedders para sacar de órbita satélites que ya no se usan, o incluso a lo que se denomina basura espacial, que pueden ser pedazos de otros satélites que se han destruido en órbita alrededor de la Tierra. Entonces, esto está basado en algo que no expliqué anteriormente, y es que cuando un conductor se mueve a través de un campo magnético, como se ve en esta fotografía aquí, también experimenta una fuerza que se puede ver representada con las flechas rojas. Entonces, si se consigue que esta fuerza se oponga al movimiento de un satélite, entonces se podría conseguir que este satélite pierda velocidad y seamos capaces de sacarlo de órbita sin ningún tipo de propulsión química o mecánica. El problema de esto es que, aunque a mí me parecía muy interesante, requería unos conocimientos muy, muy avanzados. Es decir, requería lo que se llama mecánica lagrangiana, que es un tipo de mecánica diferente a la mecánica de Newton, que es la que aprendemos en el bachillerato internacional, pero ya sería de un nivel universitario bastante avanzado. Y también requería unos conocimientos de electrodinámica también ya universitarios. Entonces, al principio yo tenía mucho, mucho orgullo y de verdad quería hacer este tema, pero en algún momento me di cuenta que simplemente no valía la pena dedicarle tanto tiempo, tanto tiempo al estudio de nuevos conceptos cuando en realidad se puede hacer una monografía con lo que se aprende dentro del curso de física del bachillerato internacional, pero eso no quiere decir que no se pueda ampliar un poco. Y finalmente, el último problema que tuve es que tuve que revisar exhaustivamente los cálculos que hice. Como expliqué al principio de la monografía, mi pregunta de investigación requería que yo hiciera unas predicciones teóricas, de valores teóricos. Y para mí eso me pareció la parte más complicada y sobre todo la parte más larga. No tanto porque hacer los cálculos era difícil, porque al final esto lo hice con Excel, sino porque tuve que hacer muchas iteraciones de cálculos. Entonces, al poner las fórmulas en Excel para que él pudiera hacer estos cálculos, siempre se cometen estos errores un poco tontos o simples que pueden parecer, pero que al final afectan tus resultados finales. Esto puede ser que te falta un más, un menos, un paréntesis, algo así. Pero al final te das cuenta de que obtienes unos resultados que no son los adecuados. Entonces, esto en realidad me pasó muchas veces, que ponía las fórmulas, Excel hacía los cálculos y me salía algo que no tenía sentido. Entonces, tenía que buscar en dónde cometí el error y regresar otra vez al comienzo y hacerlo. Entonces, esto fue la parte que más tiempo me llevó simplemente porque es un trabajo tedioso de tener que buscar específicamente en qué parte de la fórmula te equivocaste para que Excel pueda hacer los cálculos bien. Entonces, ahora simplemente quiero hablar un poco de qué aprendí al hacer esta monografía. Lo primero que aprendí fue que hay que ser realista al escoger un tema y esto es simplemente porque, como yo, supongo que habrá otra gente que tiene simplemente mucho orgullo para hacer un tema en específico, pero simplemente está fuera de nuestro alcance. Entonces, lo mejor es buscar un tema asequible que al mismo tiempo presente un desafío en términos de que te permita expandir un poco más de lo que aprendes en el curso del bachillerato internacional. Después, lo otro que aprendí es que la mejor forma de hacer la monografía es poco a poco. Yo me puse una meta de 200 palabras al día. Esto significa que si la monografía tiene 4.000 palabras, entonces en 20 días debería terminar de escribir mi monografía. Sin tomar en cuenta, claro, el tiempo que se gasta buscando las fuentes y todos los datos. Pero 20 días es menos de un mes y la verdad que es un periodo de tiempo bastante asequible. Y 200 palabras al día no es mucho. Entonces, trabajar poco a poco en realidad te permite terminar mucho antes que tus compañeros y además no te exige trabajar mucho de día a día. También me di cuenta que terminar la monografía antes del primer año es lo ideal. Yo creo que terminé mi monografía como en mayo o en junio ya que fui capaz de trabajar en ella durante la cuarentena y entonces ahora que estoy en el segundo año del bachillerato internacional me puedo dedicar plenamente a hacer las evaluaciones internas sin tener que preocuparme de la monografía. Algo muy importante de lo que me di cuenta es que bueno, esto es evidente pero no vale la pena no hacer una monografía floja como por ejemplo usar datos erróneos. Yo recuerdo que como mencioné que la parte más tediosa de mi monografía fue hacer las predicciones teóricas. Recuerdo que en muchos casos simplemente porque ya se me estaba haciendo un poco fastidioso arreglar y arreglar y arreglar las fórmulas hasta que me salieron los resultados correctos en algunos momentos consideré simplemente utilizar como estos datos erróneos que yo sabía que estaban mal pero que me imaginaba que el examinador no se iba a dar cuenta. Sin embargo, esto no vale la pena porque al final tus datos no te va a permitir hacer una evaluación verdaderamente crítica de tu monografía y por supuesto de los resultados que obtienes. Y lo último, esto es ya para los estudiantes que están en su primer año de IB evidentemente la monografía es un trabajo exigente pero yo me di cuenta que terminarla es altamente gratificante. El momento que escribes la última palabra de tu monografía es muy muy gratificante aunque evidentemente después tu supervisor te mandará a hacer cambios. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias a ti, Juan Pablo has hecho una presentación espectacular muy clara y dividida en distintas secciones que yo creo que están muy bien. En primer lugar este aspecto más técnico más teórico de la monografía que has ejecutado que has terminado con aplicaciones también de esta investigación que he realizado pero después me ha gustado también mucho cómo has tratado de dar algunos consejos o transmitir ese conocimiento en cómo has enfrentado tú el proyecto de la monografía. Salvando las distancias pero ha sido muy cartesiana tu exposición de esta metodología trabajar con fuentes selección crítica de información esa balanza entre la ambición del proyecto que emprendes y después aterrizarlo en un tema concreto sin embargo algo que te motive la revisión de datos y bueno la satisfacción sobre todo al final del esfuerzo realizado y concluir un proyecto de estas características. No sé si alguien quiere preguntar algo en particular a ver pregunta por aquí que les gustaría saber a ver gustaría saber aquí un alumno a Debra cuánto tiempo tardaste en encontrar tu tema la involucración que tuvo tu supervisor en este proyecto que has emprendido Juan Pablo. Bueno centrarme verdaderamente en el tema probablemente me tardó alrededor de un mes como te mencioné al principio tenía pensado hacer este tema como más ambicioso entonces claro estaba buscando como formas de hacer esto una realidad pero fue mi supervisor el que me recomendó que hiciera algo más simple también dentro del área de la electricidad del aspecto electrodinámico de los TEDx pero algo que fuera o que pudiera ser ya con el temario de física del curso entonces fue eso tardé alrededor de un mes en centrar mi tema y claramente mi supervisor se involucró en ayudarme a encontrar algo que fuera verdaderamente asequible. Muy bien muchas gracias por los consejos Juan Pablo quería preguntarte yo también por la trascendencia de los resultados de tu investigación la aplicación quizás práctica que puedan tener y qué opinas en este respecto Bueno yo encontré sobre todo que esto podría ser útil en nuestras misiones espaciales de satélites ya que es un método alternativo de generar corriente eléctrica para alimentar los sistemas eléctricos de estos satélites artificiales que mandamos a distintos planetas del sistema solar pero que hay veces que simplemente no tenemos acceso a otras fuentes de energía por ejemplo si quisiéramos enviar satélites a Júpiter la energía solar no sería tan adecuada ya que Júpiter está muy muy lejos del sol sin embargo Júpiter tiene un campo magnético muy 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 fuerte entonces ahora somos capaces de enviar satélites y alimentarlos con paneles solares porque son pequeños no utilizan mucha energía pero si quisiéramos enviar algo más grande entonces esto de los TEDERS sería algo posiblemente más viable que los paneles solares al momento de alimentar los sistemas electrónicos de nuestros satélites y de nuestras misiones espaciales muy bien o sea que esto tiene quizás una aplicación presente-futuro para la exploración espacial es más bien hacia el futuro claro muy bien Juan Pablo me ha encantado tu exposición tu ponencia espectacular un aplauso para Juan Pablo gracias 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 gracias